La interna radical absolutamente judicializada. Gustavo Valdés es el único candidato a presidente de la UCR para las programadas elecciones del próximo 27 de octubre. El último viernes, la Justicia Federal del Fuero Electoral le bajó el pulgar a la resolución de la Mesa Ejecutiva del Comité Central de la Provincia, comandada por Horacio Ricardo Colombi, que en el 10 de octubre pasado prorrogó los comicios partidarios a mayo del 2025. Si bien es un fallo de primera instancia que será apelada ante la Cámara Electoral Nacional, es la orden judicial que por el momento prevalece en el intríngulis en el que estaría inmerso el radicalismo correntino. Si el Tribunal de Alzada no hace cambios hasta la semana que viene, Valdés será consagrado como titular de la agrupación en Corrientes. Posiblemente primará el hecho consumado. Del lado del exgobernador apuntan a impugnar la elección recostados en lo que dice la Carta Orgánica de la UCR Nacional, que sostiene que los que ostentan un cargo ejecutivo supremo, como el de gobernador, no pueden presidir el partido y pedirán la intervención desde Buenos Aires. Otros aseguran que si existe consenso unánime, ese artículo puede no aplicarse. Colombi utilizará todos los recursos que pueda en la justicia para que Valdés no se quede con el sello de la UCR de Corrientes. La comunidad universitaria de la UNE inició un plan de lucha en defensa de los salarios de trabajadores docentes y no docentes, los fondos para investigaciones, el presupuesto universitario y la crisis económica que afecta a los estudiantes. Gremios y agrupaciones estudiantiles organizan asambleas en corrientes y resistencia, impulsadas por la Asociación de Trabajadores de la UNE, ATUN, la Asociación de Docentes, ADIUNE, y el Consejo de Docentes e Investigadores, CODIUNE. Discutirán posturas y acciones para continuar la defensa de una universidad pública, participativa e inclusiva, mientras se analiza el presupuesto 2025 enviado al Congreso por el presidente Javier Milei tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Se realizarán vigilias el martes 15 en Resistencia y el miércoles 16 en Corrientes. La idea es visibilizar ante la sociedad la crítica situación de los trabajadores y estudiantes y la necesidad de un financiamiento adecuado que garantice la continuidad de la educación superior. El lavado de dinero es un proceso que busca transformar ganancias ilícitas en activos aparentemente legítimos, con el fin de ocultar su origen ilegal. Una de las formas más prácticas de hacerlo es invirtiendo en servicios gastronómicos, otras en hoteles, además de la construcción de edificios y casas de buen valor. En casi todas las operaciones se usan testaferros. Cualquier similitud con corrientes es pura coincidencia. Aunque el dato más contundente al que tuvo acceso este medio es que semanas atrás movieron una gran cantidad de dinero empresas constructoras dirigidas por hombres de paja hacia el Uruguay, único país en el mundo con secreto bancario, capital mundial del lavado. Polémica en la dirección de Vialidad Provincial. Por la designación de 30 a 50 monotributistas con sueldos superiores al personal de planta permanente, según se supo, fueron contratados para cubrir cargos directivos y lugares donde se maneja información sensible del organismo de calle Rivadavia al 1450. Denunciaron que en su gran mayoría son personas no capacitadas que nada saben del trabajo vial. Asimismo, hay datos concretos que en los nuevos nombramientos figuran parientes como familiares cercanos a las actuales autoridades de la repartición. 15 de ellos fueron destinados a casa central, entre 10 a 15, otro tanto a la planta de asfalto y hormigón e igual número a las filiales del interior. Hay cierta calentura entre los trabajadores más antiguos de la entidad por los salarios que cobrarán los nuevos. Este martes habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 25. El cielo estará cubierto de nubes con lluvias. Clima inestable con precipitaciones en la ciudad de Corrientes. Ingresa a TV Tarahui a través de su canal por YouTube y hace un recorrido por las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario.